¡Ah! ¿Me dio? Bueno, no está mal para un principiante, supongo. Pero algunos de estos juegos son sorprendentemente semejantes a la realidad con la salvedad, por supuesto, de que en un juego no hay riesgos. Y de que es muy distinto cuando el enemigo está cerca. Las armas están causando un daño real y la decisión que uno tome puede tener consecuencias graves sobre mucha gente. ¡Ah! ¡Ah! Paz y tranquilidad. Infortunadamente uno no puede simplemente huir de la realidad cuando está demasiado incómoda. Pero una cosa tienen en común la guerra y los juegos. En ambos casos se juega con normas estrictas. De lo contrario, no habría reto en el juego. Y en el conflicto armado sería un caos sangriento y sin límites. De la misma manera en que los jugadores tienen que aprender las reglas del juego, todo marinero e infante de marina británico ha de conocer las normas del conflicto armado. Este es el primer punto interesante, el derecho del conflicto armado, ya que ciertamente no se trata de un juego. Pero, ¿saben los marinos e infantes de marina cómo adquirieron estas normas carácter de leyes? La Cruz Roja y la Media Luna Roja, ambos símbolos son usados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero preguntémosle al Comité sobre su participación en este proceso. De cierto modo, las normas siempre han existido, pero su naturaleza estaba dictada por la costumbre. En realidad, todo comenzó con la experiencia de un hombre de negocio suizo, Henry Dunant, quien fue testigo de la batalla de Solferino en el siglo pasado y quedó asombrado de que nadie se encargara de los heridos y de los muertos. A raíz de esta experiencia, Dunant fundó un comité en Ginebra y, con el apoyo de las autoridades suizas, convocó a una conferencia internacional que redactó el borrador de lo que hoy se conoce como el primer convenio de Ginebra. Por supuesto, desde entonces se han redactado y aún hoy en día se siguen perfeccionando nuevos protocolos y convenios cuyo objetivo es el de evitar la destrucción, el sufrimiento y las muertes innecesarias. Eso nos da una idea general, pero ¿cómo nos afecta a ustedes todo esto? Utilicemos nuestra versión del juego para verificar las normas. El combatiente usará el uniforme militar y llevará las armas abiertamente. En su calidad de combatiente, usted podrá disparar a los combatientes enemigos y ellos podrán dispararle a usted. Usted no deberá disparar deliberadamente a los no combatientes. Ellos tienen sí de protección en virtud del derecho internacional. Les mostraré un ejemplo de un caso que tuvo mucha publicidad en la época de la guerra de Vietnam. Siguiendo órdenes de buscar guerrilleros del Vietcón, el teniente primero William Kelly condujo una sección a la aldea de Mailei, que supuestamente era un centro de apoyo al enemigo. Kelly reunió a toda la población de la aldea, incluyendo a las mujeres y a los niños. Luego dio la orden de dispararles y él mismo participó en la matanza. Una corte marcial estadounidense lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua. Aún en el caso de que no se esté seguro de quiénes sean los combatientes, usted no puede simplemente disparar de manera indiscriminada. Si usted dispara a los no combatientes, se le adelantará una investigación y probablemente se le llevará a juicio. Recuerde que dado el amplio cubrimiento de la guerra por parte de los medios de comunicación de masas, es casi seguro que se descubra este quebrantamiento de ley. Entonces, además de los civiles, ¿quiénes más tienen protección? El personal religioso, tanto civil como militar, está igualmente protegido. Normalmente usted podrá reconocer a un sacerdote o a un capellán militar, pero, ¿y si se trata de un ulema musulmán o de un sacerdote budista o intú?, usted tiene que saber cómo reconocerlos. Los médicos son otro grupo protegido. Ellos pueden portar armas pequeñas, pero solamente para proteger su vida y la de sus pacientes. Pueden identificarse por los uniformes característicos o por los brazaletes de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Los no combatientes de cualquiera de estos grupos pierden su estatuto de protección si de manera activa participan en un conflicto. En ese caso, usted puede responder al ataque. Otro grupo que tiene estatuto de protección, los combatientes heridos, enfermos, capturados como prisioneros de guerra o víctimas de naufragio, adquieren automáticamente protección de no combatientes. Técnicamente están, lo que quiere decir, fuera de combate. Y como tales, según la ley, tienen derecho a protección total. Demos un vistazo al caso que fue llevado a juicio al final de la Segunda Guerra Mundial. Un submarino alemán que patrullaba a corta distancia de la costa occidental de África avistó un barco solitario y de inmediato se preparó para el ataque. El barco, un carguero griego llamado Elpilius, fue torpedeado hundiéndose a continuación. De los 35 miembros de la tripulación, 12 lograron llegar a las balsas salvavidas. El submarino emergió y fueron subidos dos de los náufragos a bordo, a fin de obtener información detallada. Después de esto, se los devolvió a la balsa. Pero en lugar de escaparse, el capitán alemán Lloyd Neudeck decidió eliminar cualquier prueba del hundimiento, y durante cuatro horas su submarino estuvo patrullando los restos del náufragio, disparando sobre los sobrevivientes. Juzgado por un tribunal aliado en Hamburgo en octubre de 1945, Neudeck arguyó en su defensa que los rastros del hundimiento llevarían a la aviación aliada a detectar y destruir el submarino. El tribunal rechazó el argumento. Lloyd Neudeck y otros dos oficiales, uno de ellos médico, fueron sentenciados a muerte y ejecutados. Otros miembros de la tripulación que habían participado activamente en el acribillamiento de los sobrevivientes, fueron condenados a cadena perpetua. Pagaron la condena por no respetar el estatuto de protección de otros marinos que estaban fuera de combate. Entonces, ¿quién o quién es considerado como blanco naval legítimo? En el mar, su navío solo puede atacar objetivos militares, barcos de guerra enemigos, barcos de artillería enemigos y seguidores del enemigo. Y ellos pueden dispararle a usted. Todos los barcos mercantes enemigos tienen estatuto de protección y no han de ser atacados. Pero si dichos barcos toman parte en actos de guerra, tales como el sembrado de minas, se convierten en blancos militares legítimos y pueden ser atacados. Si navegan en un convoy protegidos por barcos o aviones militares enemigos, si están armados al punto de poder infringir daños al barco de guerra de ustedes, si forman parte del sistema de inteligencia enemigo, si contribuyen de manera real a las acciones militares enemigas, por ejemplo, mediante el transporte de tropas o de material militar, a pesar de que los barcos mercantes enemigos gozan de protección, en cualquier momento se los podrá capturar y llevar a un puerto seguro en calidad de presa. Entre los navíos enemigos que gozan del estatuto de protección se pueden citar además los barcos de pasajeros que transporten únicamente pasajeros civiles, los barcos que se hayan rendido, los buques hospital, las pequeñas embarcaciones costeras de rescate, los botes y balsas salvavidas. Estos navíos pueden igualmente perder su estatuto de protección, por ejemplo, si un buque hospital transporta municiones o tropas hacia una zona de desembarco, este caso sería extremadamente raro, y para que ocurriera la pérdida del estatuto de protección, sería necesario apoyarse en pruebas muy contundentes. Todos los navíos neutrales tienen estatuto de protección, ya sean barcos de guerra o barcos mercantes, dado que no toman parte en el conflicto. A ustedes se les permite detener y capturar los barcos mercantes neutrales. Si hay indicios de que un buque de guerra o un barco mercante neutrales están involucrados directamente en acciones militares enemigas, pierden su estatuto de protección. Por ejemplo, un barco mercante neutral que se niegue a detenerse y a que se lo registre, pierde por este hecho su estatuto de protección. Cualquier náufrago, así sea combatiente, tiene el estatuto de protección una vez que esté en el agua, y se le deberá prestar ayuda en la medida en que ustedes puedan hacerlo, sin poner en peligro su propia vida. No se hará ninguna distinción en el tratamiento médico que se le preste. La prioridad estará determinada únicamente por la urgencia. Examinen estos ejemplos. A su llegada a la zona de las Malvinas, el destacamento especial británico se vio amenazado por un movimiento de tenazas, en el que el brazo izquierdo estaba constituido por el crucero argentino general Belgrano. El submarino nuclear conquistador E.M.O.S., que había estado siguiendo de cerca al Belgrano durante un tiempo considerable, solicitó permiso para atacar. Después de hundir al Belgrano, el conquistador se abstuvo de atacar los barcos escolta que acompañaban al crucero, dejándoles la libertad de rescatar a cualquier sobreviviente del naufragio. La Marina Británica tiene opiniones sobre cómo los marinos y los infantes de Marina Británicos aplican el derecho del conflicto armado. Preguntémosle a un oficial de alto rango. La Gran Bretaña ha firmado y ratificado los convenios de Ginebra, además de la mayoría de los tratados referentes al derecho del conflicto armado. Después de la ratificación, dichos tratados son incluidos en el ordenamiento jurídico tradicional, mediante una ley del Parlamento, por lo tanto son de cumplimiento obligatorio para todos los militares británicos. Cualquier quebrantamiento acarreará el castigo correspondiente. ¿Cómo los militares se recordarán cuáles son sus obligaciones en lo que atañe a estas leyes? Si hay probabilidad de que estalle un conflicto, se distribuye a los militares un memorándum en el que se les recuerda sus derechos y responsabilidades en virtud del derecho internacional y se les señala a sí mismo sus derechos en caso de captura. No se les puede interrogar y solo tienen obligación de dar su nombre, rango, número de servicio y fecha de nacimiento. ¿Se incluyen en este memorándum las normas del combate? No, pero supongo que estas variarían con el tiempo, dado que las normas sobre el ataque proporcionan una guía al oficial de mando, que éste a su vez transmite a sus subordinados. Dicha guía permite al oficial de mando dirigir sus acciones según las exigencias del derecho internacional y además garantiza que sus acciones estén en armonía con los objetivos estratégicos y políticos del gobierno de su majestad. Está hablando de los comandantes, pero ¿qué nos dice sobre las normas militares para los particulares? Sí, en ciertas ocasiones se dictan normas de este tipo. La persona empleada como sentinela o la que porte armas de pequeño calibre constituyen casos típicos. Tanto en tiempo de paz como de guerra, se les distribuye una guía específica en la que se detallan las ocasiones en las que tienen autorización de abrir fuego. Si ellos abren fuego en ocasiones diferentes, incurren en un acto ilegal y se les podrá exigir responsabilidades. Muy bien, verifiquemos ahora los símbolos de protección. Los símbolos protectores o signos distintivos otorgan protección especial. La cruz roja y la media luna roja protegen al personal médico. A los grupos de camilleros y a las ambulancias hospitales, barcos hospitales y aviones médicos. No se tomará como blanco nada que lleve la cruz roja o la media luna roja. Ustedes deberían conocer todos los demás símbolos de protección que pueden exhibirse en brazaletes, tarjetas de identidad, banderas e instalaciones de servicios. Todos conocemos este símbolo, es el signo de rendición. ¿No es verdad? Pero si será así, miren primero esto. Al calor de la batalla Focus Green, una unidad argentina levantó la bandera blanca, suponiendo que esto era un signo de rendición. Un oficial británico de rango menor y dos soldados salieron al descubierto, comenzaron a avanzar y fueron acribillados por otra unidad enemiga. Las autoridades británicas reconocieron que la unidad que los acribilló no se había percatado del despliegue de la bandera blanca, por lo tanto el incidente no constituía un caso de perfidia por parte de los argentinos. La respuesta correcta al despliegue de la bandera blanca consiste en permanecer en posición, dejar de disparar e indicar mediante gestos la voz o una comunicación por radio que quienes sondean la bandera puedan mostrarse. Esto proporciona la ocasión para entablar negociaciones y constituye una salvaguardia contra la perfidia. Así pues, esos malos entendidos pueden costar vidas. A propósito, ¿saben ustedes lo que significa perfidia? Verifiquemoslo. Es ilegal utilizar un símbolo de la cruz roja o de la media luna roja para evitar el ataque sobre blancos legítimos o para ayudar a que barcos militares se acerquen al enemigo o se escapen de él. Esto constituye perfidia. Es ilegal simular un naufragio o utilizar una bandera blanca para animar al enemigo a exponerse al fuego. También esto constituye perfidia, un claro quebrantamiento de la ley. Es todo. Esas son las principales normas plasmadas en el derecho del conflicto armado. Pero todavía queda por resolver cómo éstas se aplican. Por ejemplo, los combatientes tienen la absoluta obligación de no causar sufrimiento innecesario, especialmente a los civiles. ¿Cómo puede la marina británica adoptar este principio? Capitán, ¿esta es una consideración que pueda llevarse a la práctica al calor de la batalla? Bueno, por supuesto que esta no es una situación en la que se encontraría a menudo un comandante naval. Piense, por ejemplo, en la Guerra del Golfo y aquí hablamos de armas que se dirigen en el aire. Vimos allí cantidades de misiles que se orientan según la posición de bombas guiadas por rayos láser. Con la inmensa precisión que tienen estas cosas, se llega a tal punto que usted puede seleccionar los blancos y dirigir sus armas, evitando así muertes innecesarias y lo que nosotros llamamos daños colaterales. O sea, lo que puede producirse en instalaciones como hospitales u otras edificaciones alrededor del blanco. Dicho esto, la mayoría de los comandantes navales no se encuentran en esta situación. Nuestras amenazas tienden a ser blancos específicos dirigidos hacia nosotros para atacarnos o para atacar a las fuerzas que estamos escoltando. Hablo aquí de misiles disparados hacia nosotros, hacia nuestros aviones, otros blancos en la superficie o submarinos si normalmente ninguno de estos blancos está rodeado de civiles o de edificaciones civiles ni está en zonas en las que los daños colaterales puedan constituir un problema. Hay un ámbito en el que podría aplicarse esta preocupación y yo recomendaría al oficial al mando que lo tuviera en cuenta en sus consideraciones. Se trata del caso en que dicho comandante con las armas de su navío está prestando apoyo naval para un ataque y dicho apoyo ha sido solicitado por nuestras propias tropas en tierra. Aunque nunca se dispara a ciegas si el blanco está en las afueras de una población o al interior de la misma, naturalmente uno tiene que tener en cuenta que con el apoyo naval en el ataque a esta zona podría causar muertes innecesarias en la población civil o daños colaterales innecesarios. ¿Esto no se ajusta con los objetivos de la eficiencia militar? Sí, claro, porque en cualquier aplicación de la fuerza se aplica el principio de proporcionalidad, lo que en términos sencillos significa que para alcanzar un objetivo militar dado se utiliza únicamente la cantidad necesaria de fuerza. ¿No es un hecho que las armas que causan sufrimientos innecesarios están explícitamente prohibidas por convenios internacionales? ¿Puede el CICR confirmar esto? Sí, es cierto. El derecho internacional ha prohibido explícitamente algunas armas. Piense por ejemplo en las armas químicas o en el gas tóxico que ya había sido proscrito en 1925 y que, contrariamente a lo que se esperaba, no se usó en la Segunda Guerra Mundial. Infortunadamente, desde entonces ha habido algunas excepciones. ¿Algo más, capitán? Sí, los marinos e infantes de marina británicos pueden tener la certeza de que toda arma que se les suministre para su utilización se ajusta a las normas del derecho internacional. Hay que cerciorarse simplemente de que ellos no le hagan ninguna modificación o la manipulen para causar más daño. ¿Quiénes hacen que se cumpla esto? Como no hay una fuerza policial internacional, será fácil evitar el cástico para ciertas acciones. Yo diría que puede ser fácil, pero es un poco como en la vida civil. Aunque existe la fuerza policial, hay muchos delitos que pasan desapercibidos. Por esta razón, en el caso del derecho del conflicto armado, los gobiernos mismos tienen que hacer cumplir las normas. Así que el gobierno británico hará cumplir estas normas. Exactamente. Y no olvide que normalmente, únicamente los casos importantes adquieren publicidad. Piense en los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, casos como el de Hess o el del Teniente Kelly durante la Guerra de Vietnam. En cambio, los casos menores nunca llegan a las noticias, ya que son tratados por tribunales civiles o por consejos de guerra. ¿Qué tipo de delitos que debería tratar un consejo de guerra o un tribunal civil quedan al margen del conocimiento público? Bueno, yo diría que, por ejemplo, delitos como el saqueo o el robo a prisioneros de guerra, a civiles o a civiles enemigos o a militares enemigos muertos. En cambio, casos como la violación o el asesinato obtendrían publicidad, por supuesto. ¿Con todo esto no es difícil para la Marina Británica hacer una guerra? De ninguna manera. Como combatientes profesionales, nuestro fin es siempre alcanzar nuestros objetivos militares atacando únicamente blancos militares, usando la menor cantidad posible de recursos y de personal. No obtenemos ningún provecho atacando blancos que no tienen ninguna importancia. Gracias. Mírelo desde su propio punto de vista. Podría ser usted el que naufraga, queda herido o es hecho prisionero. ¿No le parece razonable tratar a los demás de la misma manera en que a usted le gustaría que lo tratasen? En realidad, de eso es de lo que se trata con el derecho del conflicto armado. Gracias. 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 Gracias.